Yo desde que era pequeño, a los cuatro o cinco años, ya sabía que mis deportes favoritos eran el tenis y el baloncesto. Creo que fue a los cinco años que empecé a jugar al tenis y por ahí también cinco o seis al baloncesto. Y ahora he seguido compaginando los dos deportes hasta ahora y sigo haciendo tenis y baloncesto los dos. Pero bueno, ya desde que en verano me llamaron para la selección española, pues ya no me decanté aún, aún no he dejado el tenis, pero como que ya tengo en la cabeza que en un futuro, cuando tenga que decantarme en uno de los dos, pues casi seguro sería seguir jugando al baloncesto. Este año entreno dos días a tenis, los lunes y los miércoles, y hago entonces los lunes a tenis dos horas y los miércoles cuatro horas. Y entonces a baloncesto hago los martes dos entrenos, una hora y cuarto infantil, una hora y cuarto cadete. Después los jueves dos entrenos creo también, sí, es una hora y una hora los jueves. Y los viernes hago lo mismo, 18 a lo mejor, 18 horas por ahí, más o menos. Hubo un fin de semana que me acuerdo que jugué dos partidos de tenis en un día, y dos partidos de baloncesto el día siguiente, pero bueno, aguanto, no sé. Me dicen que estire bien al acabar de entrenar, que eso siempre ayuda. Y después, no sé, como que mi cuerpo ya está preparado y acostumbrado desde pequeño, ocho o nueve años, ya hacía tenis y baloncesto muchas horas, entonces mi cuerpo ya supongo que se ha acostumbrado y tampoco me cargo mucho. Mi padre, que siempre que tengo un partido de tenis el fin de semana, pues intenta saber cuanto antes el horario. Nunca no voy a un partido de baloncesto porque el partido de baloncesto es un equipo y yo me tengo que comprometer al equipo y individual, si falto, pues es, bueno, se llama bo cover, que es que no te presentas y pierdes tú el partido, pero no voy a fastidiar a mi equipo de no ir. Yo, de hecho, de mi equipo, todos los entrenadores, yo otra cosa, baloncesto no, pero poner intensidad en los ejercicios de técnica individual que nos pone, de bote, intentar siempre hacerlo lo mejor posible. Si nos dicen de llegar hasta ahí, pues yo intento llegar más aún, y eso es algo que los entrenadores de mi club siempre están muy contentos y yo creo que eso viene un poco del tenis, de siempre la motivación, de querer siempre hacerlo mejor y yo creo que eso es lo que me ayuda al baloncesto también, un poco del tenis, el tema mental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!